El siguiente, tema del día, ¿qué artista te gustaría que aparezca en Los Simpsons? A ver, ¿qué artista que me acuerdo? Britney Spears, los Rolling Stones en la casa de rock. Lady Gaga, Katy Perry. Sí, el gordo Ronaldo no es artista, pero sale, es futbolista. Es futbolista. De ahí, hay una colaboración muy buena entre Los Simpsons y Bad Bunny con la canción Te Deseo lo Mejor. Y los tipos no salió en la serie, pero salió en un videoclip. Sí, sí, sí. Que está muy bueno. Casi me mandó una caja, pero no. Iba a decir que me acuerdo de un capítulo que estaba relacionado con Spotify, pero no Spotify. Es que le hacen la parodia a Spotify. Ah, claro, Google también le hacen. Sí, sí, sí. Encía Sangraste podría ser un artista en la vida real. Un artista de blues. Creo que sí es. Metallica sale, ¿salen los babasónicos? Ah. Salen los Ramones, ahí estamos. Bueno, tema del día. ¿Qué artista te gustaría que salga en Los Simpsons? Ahí en la foto lo vemos a ver. Voy a intentar cazarlo. A ver. El rubio ese no sé quién es. Después tenemos Kane Richards, el Homero, el Mick Jagger, ese Lenny Kravitz. Y el otro rubio no lo caso. Bueno, después Bad Bunny. Britney se me hace que es ella. Sí, sí, ahí que es Britney. Es re Britney ella, digamos esa persona. Marcelo Pérez dice que le gustaría Charlie García tirándose del séptimo piso a la pileta. Sí. ¿Es re de Los Simpsons o no? Sí, sí, sí. Banco, yo también banco. Ronaldo, el mejor no de todos los tiempos. Coincido, Juan Román, contigo. Coincido. Dani Flow, Milo Jota. Ya empieza a participar la gente, me encanta. A ver, vamos a ver qué dijo la gente también en Instagram. Este me encanta el video. Bueno, Taylor, con muchas heres. ¿No salió Taylor todavía? No, no la vi. ¿Es re de Los Simpsons o no? Sí, ¿no? La busqué y no me salió de algo. Taylor podría ser tranquilamente la chica, la que lo acompaña, Doffman. Yo me acuerdo que esta era de, no son las... Sí, es Paul McCartney. Exacto. De Los Beatles. También sale. Bueno, a ver, ¿quién más dijo la gente? Peso Pluma con Anita perreando bellasqueo. Bueno, es que ellos son... Cuando antes... Bueno, este ya está a buzo. Acá ya le mete todo el flow. Mucha cosa, mucha cosa. Peso Pluma. Pero en el primer video, ¿se acuerdan que estaba como Peso Pluma? Era... Redudo. Como Smithers con... Exacto. Los Simpsons predijeron a Peso Pluma así. Como... Estaba así. Y Anita moviéndole ahí el Uri. Bueno, Nathanael Cano parece que lo ha votado mucha gente. ¿Quieren que salga sí o sí? El Darius. Qué genial. Fería uno bien malandro. El Darius. ¿Y quién más? Fuerza Régida. Banco. Re banco. Sí, este. ¿Cómo? ¿Qué canción? ¿Qué canción podría cantar? En la canción. Si querés también rompo la dompe. Sí. Brita los al champú que te compre. Así que Lisa se pierde en un bar mexicano, sí, y que se encuentre con fuerza régida. Si querés también rompo la dompe. Y encima así, a veces que él canta así, levantando un brazo y el otro. De contra. A ver, más respuestas. Últimas dos. Duki. ¿Sabés qué la pensé? Sería muy icónico. Sería muy... ¿Y quién más? Los vetamos bien. Sí, sería. Me encanta. Me encanta. Bueno, a ver. ¿Qué dice el chat? Bad Gyal. Uy, sí. Checo Pérez. Que ahí está también, Checo. Atrás. Checo. ¿No apareció? Creo que no apareció en una de las carreras. No, Checo no. Bizarrap, Mike Towers, Emilia, Luis Miguel, Molotov. Yaquira. Me sorprende que Yaquira no esté. Los palmeras abriendo un Super Bowl. Estuvo Mackey Jackson también. No, no está. Ah, no, 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 no. Era el loco que se hacía pasar por Mackey Jackson. Ah, en este caso. Que decía que era el Mackey Jackson. Sí. Ese gordo pelado. Sí. Ajá. ¿Vos? ¿Quién te gustaría? Eh, porque es modo icónico que esté Joaquín. Porque sos muy icónico. Pero me entienden que una Joaquín que entra una turra así. No es nada que... Ah, un neopisteal y todo tatuado. Ahora en serio. Ahora en serio. Mano. Son hijos de puta. Son hijos de coca, eh. Ay, Dios. No, pero en serio, ahora sí, en serio. No, no, no. Banco, banco, banco igual. Me gustaría que esté Santa Fe. Y que como que se una Bart a su clan, ¿me entiendes? Y se huela. Uy, recontra, recontra. Así. Igual Santa Fe, la crew de Santa Fe sería Bart, Nelson. Sí, güey. Jimbo. Es que Jimbo es más... No, Jimbo es medio... Yo lo veo medio tontulo, ¿entendés? Es que son todos igual. No, no. Los otros son... Aparte Jimbo es más grande. Igual se sigue juntando con los changuitos porque no le da el mate al chango ese. Y si dice que él tiene como... Uf, tiene como casi 20 años ya. No, para mí Jimbo se juntaría con otros. Easy A, CRO, Vale con su novio, dice Israel. Kareli Ruiz, banco. Uy, ¿cómo es la Kareli Ruiz? Banco. Ángela Aguilar la rebanca. ¿Cómo la harían a Kareli Ruiz? Igual también podría ser una chica acompañante de Doffman. Puede ser, sí. Sí, reban eso. O las que le bailaban a Smither. Tranquilamente. Sí, completamente. O las que trabajaban, en donde lo mandan a trabajar Bart por mandarse a la cagada. En el burdel. Ay, en el burdel, sí. Que entra el abuelo. Entra el abuelo, sale el abuelo. Hola. Adiós. Qué hermoso. Los Simpsons, qué buena serie. Por eso soy fan de Los Simpsons. Todos los días digo Los Simpsons. Ay, Dios. Grupo firme en la taberna de Mow. Re contra. Y de ahí sale el grupo firme, entra el grupo frontera. La taberna ciruja. En la taberna ciruja. Lil Wayne. La piruja. Mi ley, dice Luis Enrique. ¿Cómo? ¿Por qué? Que diga, si aguanta la seta. Y si salió Trump, ¿por qué no mi ley? O el Diego, el Diego. Sí, el Diego Maradona podría ser también. ¿Y si no? Eh, bueno. Tyson, estaba Ali, Ali no sé si sale, pero Tyson no sale. Pero hay un personaje que es Tyson, literalmente. Que habla así. Y dice, hola. Que un gigante así tiene. Es Tyson y además tiene hasta su representante. O sea, sin sonizado. Que tiene los guantes, todo, ¿me entienden? Ustedes, ¿cuál quisiera que vaya? Me falta a mí. ¿Vos dijiste? Yo a los palmeras. Los palmeras. Abriendo un Super Bowl. Me falta a mí a ver qué artista podría ser. Aparte, obviamente, de Saramay. Y seguramente apareció, me gustaría Elvis Presley. ¿Sí? Sí. Estaría. Moviendo así la pelvis. Uf, qué sexual. Sí. Moviendo la pelvis y Marge derritiéndose. Completamente. Y diciendo, sos el hombre de mi vida, ¿eh, Luis? Y Homero diciendo, mándale mecha, Marge. Mándale mecha. Genial. ¿Por qué hablaba en Argentina? Mándale mecha. Mándale mecha, Marge. Bueno, Homero. Bueno, Homero. Está bien. Bueno, Homero. Le mandale mecha. Parezco más de Alejo y Valentina, ¿viste? Esto de... Sí. Hola, Anabel. Me gusta fumar un porro por ahí. ¡Oh, oh, oh! Qué rando en esa serie, ¿no? Ese cortometraje. Sí, sí, sí. No, a mí el día que ascendió... Que descendió, digo, San Martín, me dio más gracia que cualquier capítulo de Alejo y Valentina. Sin ánimo de ser hater, obvio. Está bien. ¿A vos te gustaba? Igual hay un montón de gente que le gusta y a mí me parece malo, digamos. Es que malísimo, pero por eso es tan bueno, porque es malísimo. Porque es malísimo, claro. Pero en serio, ¿a vos te gustaba? ¿Te daba gracia? Yo lo veía por mi hermano. A mí me daba gracia. Se cagaba de risa. ¿A vos, Nahuel, te daba gracia? No, nunca vi. Pero ponele... Hay gente que le daba mucha gracia. En serio. Yo veía Happy Friends. O sea, Happy Friends. No, ¿saben qué me gustaba? Sí, es genial. Ah, bueno, pero eso sí es... Y es entretenido, ¿me entendés? Te quedás viendo todo el cozo ahí y están matando a los animales. Pues tienen cara de tiernos y se revientan. Me encanta. Me gustaba más Futurama a mí. Yo veía más South Park. Sí, South Park, otro nivel. No, pasa que el nivel ese de Alejo y Valentina es flojísimo. Ya cállate, puta. No, a mí me gusta cuando... Es genial. A mí el que me gusta es el capítulo ese que dice, bueno, yo voy a tocar la batería, aquel va a tocar la guitarra, aquel será cantante y, no sé, Carl, que es negro, tocará el bajo. Dice, pero si yo no sé tocar el bajo. Dice, eres negro, ¿sabes tocar el bajo? Bueno, está bien, pero no tengo bajo. Dice, eres negro, tienes un bajo en tu casa. Y el loco saca un bajo de la casa y empieza a tocar y es el mejor del mundo. No, Dios mío, es muy bueno South Park. La escena es símil, llegó Carlos el negro que sabe jugar básquetbol. Ajá. Y después el capítulo ese de que parodian, no sé, todo es una parodia en South Park, pero el tipo que se hace, va a las luchas libres y es un hombre, pero se transforma, o sea, es un hombre transexual, una mujer transexual, mejor dicho, pero tipo un vago, barba, anteojo, así, gigante, y la revienta piña toda y gana, obviamente, porque... Ya, sí. Y dice, ¿cómo te llamas? ¡Carla! Por ejemplo, nada, tremendo. Es muy bueno. Nunca vi los Simpsons, dice Luis Enrique. Te pierdes de mucho. Cultura general. Por eso se quedó fuera de Champions. El negroso, dice Juan Román, banco, banco, banco. Bueno, hasta acá entonces, Coach, esto. Y bueno, lo que nos queda de programa, si ustedes...